Me mezclando en vivo, DJ Spook Dale volumen que estás con YXY, 10 y 57 de radio Y en forma del fecho Siente calor, como fuego fuera del control Caliente como cuando sale el sol Una porción tu oreja y dinamita Cuando me pego Mamacita, quiero disfrutarte toita Todo lo que haces me activa Eres caliente explosiva Así es que Suit down, suit down, suit down, suit down Bailemos bien apretado Hace un calor demasiado Que soy nocivo tu cuerpo Suit down, suit down, suit down, suit down Bailemos bien apretado Hace un calor demasiado Que soy plástico y cuerpo Que es pirotecnia para sonaria Explosivo pa' matar tienes la marinaria De una manera de mover muy extraordinaria Peligroso no es hacerte el niño en su área Yo me le pego, vuelvo a cuerpo, me le traigo No te nego que me tienes bruto y ciego Tengo sudado, huella también por eso es que no hemos parado Yo no se pero y uno de los dos se va a secuestrar No para yo sigo, 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 te castigo y digo Uau, uau, baja leyes demasiado Ya como un enfermo me tienes Suit down, suit down, suit down, suit down Bailemos bien apretado Hace un calor demasiado Que soy plástico y cuerpo Suit down, suit down, suit down, suit down Bailemos bien apretado Hace un calor demasiado Que soy plástico y cuerpo Es una zona de desastre la pista, después de tu baile bonatil, mujer terrorista Y el sudado, pero sigo afincado, aunque estás que quema no me voy de tu lado Sigo aquí, mamacita puesto pa' ti, pegado y más, mi cuerpo se quiere detener Yo estoy probado, para tu ataque de respiro, tira pa' la TV, te quiero sentir Siente calor, como fuego fuera de control, caliente como cuando sale el sol Una porción por el dinamita, cómo me pego? Mamacita, quiero disfrutar, tutoita, todo lo que haces me activa Eres caliente explosiva, así es que Sudao, 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 bailengo bien apretado Hace un calor demasiado, que eso nos silba un rato Esta es una estación de Radio Corporación FM ¡Bellaqueo! Quiero saber si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar para tocarme mi sexy party Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy party Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo en ti te he pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo en ti te he pasado Te amo, te amo, te amo ¡No queremos que muera el amor! ¡No queremos que muera el amor! ¡No queremos que el fuego se apague! Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Y ella no está tan solo, fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Ella todavía me llama Mezclando en vivo, DJ Spook Que no me haya olvidado Ella, yo, ella, yo, ella, yo, ella, yo Ella y yo Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido y lleno Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza y es mi inspiración Somos felices, ella y yo, ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Aunque tiene dueño, yo solo tengo sueño ser su protector Somos su marido y lleno Oye, don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye, mi pana, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo lo mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices, dos almas matices En lo que es el amor Por eso te entiendo Y aunque sea casada no te alejes por temor No lo hagas dos Ay, no, no, no Amigo, ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la cara no llamaba y la cama no me hacía una implicación A solo ser el amor Y ya te expliqué Donde hay personas que se aman y el amor tiene que vencer Y que el marido entiende que perdió su vengador Estuve Y no pueden ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión O si es tan tonto, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Chambonea, dale, chambonea Chambonea, dale, chambonea Chambonea, dale, chambonea Dale, apuntale, subale Chambonea, dale, chambonea, chambonea, dale, chambonea, chambonea, dale, chambonea, dale, chambonea, dale, apúntale, súpale y fruta. A mí es suelta y yo también estoy suelto, dale, chambea, que yo soy un experto, me estoy picando que yo no estoy invento, vamos a darle y dejemos los cuentos. Yo soy un tipo que vive de la aventura, estamos en la noche y en la noche hay locura, y en otro mundo que la nota se le suda. Quiero bailar, gangren, que esto sí es a locura, tú quieres ver cómo le meto bien duro, dale, pa' y que yo estoy sin seguro. Te voy a azotar, te le enfrento un duro, dale, pa' y que yo estoy sin seguro, tú también suelta y eso no lo duro, dale, pa' y que yo estoy sin seguro. Quiero brillarte, mami, te lo juro, dale, pa' y que yo estoy sin seguro. No soy un tipo que vive de la aventura, estamos en la noche y en la noche hay locura, y en otro mundo que la nota se le suda. Que baila y técnica, esto sí es a locura. Chambonea, dale, chambonea. Chambonea, dale, chambonea. Chambonea, dale, chambonea. Dale, apúntale, zumba. ¡Vivo! Entré con mi coro a la discoteca, el sitio llenito, no había mesas, me fui para el bar, dame una cerveza, no iré pa' mi lado, tremenda jeva. Mamita, ¿qué tal cómo tú te llamas? Pagó por su trago, no dijo nada. Después dijo, papi, yo tengo novio, se fue caminando. Yo dije, coño, huepa, soy de culo, huepa, soy de culo, huepa, soy de culo, soy de culo, así que me gusta a mí. Me fui como un loco para la pista, la gente prendida, manos arriba, la misma jevita con sus amigas. Ay, veniendo esa perita, me acerco y le digo, dímelo, mamá, tranquilo, te presento a mi hermana, miré para atrás y le vi la cara, ay, soy de culo, huepa, soy de culo, soy de culo, así que me gusta a mí. Huepa, soy de culo, huepa, soy de culo, soy de culo, así que me gusta a mí. Come on, 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 come on. Es que me toca, me tuve la menta, me encanta el tamaño duro, a loco con la bicuela, es que me nota, me tuve la menta. Una maderona, una pura yegua, es que se nota que te alimenta Cantar una madura, otro con maricuela, es que se nota que te alimenta Una maderona, una pura yegua Dale volumen que estás con GXG, 10 y 7 de radio Y el torno del centro Y el torno del centro Siente el choque, la nueva moda La cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda Siente el choque, 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 choque Siente el choque, la gente me pregunta si esto es como es Tranquilo que te voy a enseñar de una vez Es una nueva moda que yo vi en internet Y tú también lo tienes que aprender Cintura, cadera, brazo y pie De espalda, de frente y con la chonca también Bailando que la hito, la yale y lo freno a la cuenta de uno, dos, 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 dos El rapi Choque, 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 choque Si trata que se incumbe, choque, yo también te choque Agárrate bien fuerte que aquí viene el choque Enseñando a mi como se hace por favor Choque, 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 choque Esos todos están bailando a este ritmo a lo loco Lo baila gran cinturito y hasta los niños tocó Enseñando como se hace gesto body poco a poco Se trata que se incumbe, choca, yo también te choque Es un novio que chocaba poco a poco Se consiguió uno que chocaba siempre como loco Se encantaron, recordaron esa life Por lo que el cura dijo puede usted chocar a la nuca Se trata que se incumbe, choca, yo también te choque Agárrate bien fuerte que aquí viene el choque Enseña como se hace mami por favor el choque Con la metralladora Con la metralladora Taca, 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 taca,tru Por mis alla balasera y se forma la locura Aqui traigo los hura para tu calorie Lo traigo directamente desde mi tierra, Honduras Movimiento deείradera y de cintura Huelan querido derribarme, pero todo ha sido en vano en esta guerra Yo soy un verdadero veterano, te pongo a meñar y que no se te haga extraño Los 365 días del año, pero mira como lo mueve Mira como lo mueve Con la metralladora Con la metralladora Taca 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 pronk Taca 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 raprom Desde el 87 en esta guerra lirical, desde el 87 en el ambiente musical Mujeres atrevidas en esta guerra mundial, les ordeno un movimiento criminal El que comience el ataque, ya no hay escape Si tú estás loco yo lo estoy de remate Tengo mi ejército listo para el combate, pero ella me mata cuando bate O el pelo, mira como lo mueve, mira como lo mueve, con la metralladora, con la metralladora. Ta-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka- trusted in England Pecado Pera mía como lo mueve Mía como lo mueve Da mía como lo mueve Con la metralladora, con la metralladora Dale volumen que estás con Chequearía 15, día 57, radio Y el turno del pecho Y el turno del pecho Esa es, una estación de radiocorporación FM No sabes cuantas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti El dolor me persigue No me quiera que yo voy, me persigue Por más que yo trato, por más que lo intento No lo buscaba de mente Me siento tantas cosas por alejarme de ti El patrón Y es que mi cama huele a ti Da tu perfume de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti Da tu perfume de miel a ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel a ti Y exactly A tu perfume de miel a ti A tu perfume de miel a ti Donde me sucedes a mí, todo mi ser me extraña, mi cama huele a ti. Mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti. Mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti. ¡Sanguileno! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Cool! ¡Sí! ¡Sí! ¡No quieras jugar en ti, a tu perfume de miel! ¡Sí! ¡Te aseguro! ¡Sí! 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 Fins! ¿Por qué no perdona? ¿Por qué no perdona? ¿Por qué? Es que azote la batería, trimo bestial que te pone bien a tía Suena el triunfar, raca, ca, ca, can, y tan Cueco chancorrando rapa, pam, 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 ram, al alma Porque está prendida la azotea, juega la jicotea Pa' que suelta, no lo vea, el fuego del canive No hay quien lo escribe, el mundo es pero el reggaetón se vive, no pa' Prende, 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 pende, 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 pende Prende, pende, 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 pende Échale el pique, échale el pique, doctor, yo ni tiene la cura si tú quieres que te medique, man Échale el pique, échale el pique, hasta abajo, coñan de villas, que es sencillo, no te complique El vencido, 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 aquí en la zona El vencido, 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 un recono El vencido, vencido, que el vino no perdona, que no perdona, que no perdona De los cobertos, cuatro, siete, respiro, esto me lo pido y de la calle me inspiro Seguimos perreando, en la cima vacilando, legítimos, por eso defensa no el tiro Las niñas en el mundo están moviéndose, o que las danzas me llaman refundándose Hay un ritmo pegajoso, súper contagioso, que pone a las patas, suena a un perro rabioso Penden, 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 penden Penden, 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 penden Él en el vencido, el vencido, el vencido, aquí en la zona Penden, el vencido, el vencido, el vencido, un recono Éxale el pique, rusho, es que el vino no perdona, que no perdona Que no perdona Percibe, percibe, percibe aquí en la zona Percibe, percibe, percibe Juguetona, percibe, percibe Este ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Óyeme, yo soy más tigre que Gunes DaddyYankie.com Bunga Daddy ¿Qué es lo que? Big Boss Oye, músico, lo contamos y aceleramos Vamos a bajar la velocidad Meles Los de la NASA Vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba Vamos pa' la rumba El máximo líder DaddyYankie.com JXJ 157 No se veía, no se veía No venga el número de texto No se veía, ya no se pone ni el teléfono No se veía, será que se buscó a vos No se veía, ya no se veía ni por más No se veía, no déjame el teléfono No se veía, ya no responde ni el teléfono No se veía, será que se buscó a vos Oye la historia Notice No se veía, no se veía, ya no se veía, ya no se veía, yo no me canto No se veía, ya no se veía ni el teléfono Baby en mi brazo te ponme, por donde mi corazón Es que sin cambio hazte tu nombre, que no me digan ni un mensaje Baby en mi brazo te ponme Que estoy en un form de amor, en un form de amor, en un abstracto No digas ni mensaje de ti, se diga, no se diga, no lo digas ni un teléfono, no se diga, será el seu foco amor. No se diga ni por maestra, no digas ni un mensaje de ti, se diga, que no lo digas ni un teléfono, no se diga, será el seu foco amor. Ey, oye bebé, te le sienten las cosas, te adores en la cola, te le abrazamos el deseo por María Jora, te adoras en cola, el sube, noche y gora, el no va a ser el suelo que percora, y yo te siento jugando, y mi no parece mi amor, el dueño se crece, pero a veces su frente a él no se lo merece, yo sigo aquí llorando por veces, y con su Gates sufrido suerte, se esta y ahora me queda una foto, los días, días me guapo, le encontroto, como el corazón rojo, débil de que en ese punto es remoto, y yo por aquí borracha yo te voy a sentir por amor, estoy 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 por amor, Básico, Wisin y Anderle, el dúo de la historia, el rey, sencillo, acostúmbrate a vivir detrás de la sombra, y los adjetivos tan imponentes como nosotros. No quiero que se acabe en uno, es que tú tienes que entrar, no me dan a locas, no me dan a morir, no, no me dan a morir, no, pones gente y asesinas, pierda la perra si me llevas a la esquina. Te beso completo y explota el volcán, te topas allá abajo y tú pa' ti no estás, si viniste aquí es porque tienes un play, te acabas conmigo y pásalas. Y mira, que lo que tú estás buscando de mí, que te busques, te secuestres, te puse pa' ti hoy, Vas a saber quién yo soy Y si vuelve y ve busca que te gusta como te doy Le gustas eso salvaje, que es locuro le encaje Que le suba el traje, que pa' aquí le baje con la boca Si por ahí le doy besito como que se pone loca Vas y andamos en la nota Sé que andas buscándome en el teléfono Para ver qué voy a hacer esta noche Esta noche ¿Quieres que yo te haga mía? Para ser loco un broche Mami esta noche No te vas a escapar de mi mujer ¿Quieres que yo te haga mía? Para ser loco un broche Mami esta noche No te vas a escapar de mi mujer No, no, no Suéltate Y mueve tu cuerpo como si a nadie le importara Suéltate Que la última la paga el diablo y el diablo es malapada Suéltate Y mueve tu cuerpo como si a nadie le importara Suéltate Que la última la paga el diablo y el diablo es malapada ¿Quieres que yo te haga mía? Para ser loco un broche Mami esta noche No te vas a escapar de mi mujer ¿Quieres que yo te haga mía? 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 Que no me agarre el brazo, que me agarre el brazo. Que no me agarre el brazo, que me agarre el brazo. Que no me agarre el brazo, que me agarre. Que sea característico a la vez sea estudo. Que sea nube one y no tenga sustituto. Que sea inteligente y que no sea un hombre bruto. Yo quiero un hombre que tenga buen tamaño y que cocine a mi gusto. Que sea como un jizbon, un demente a lo culto. Que me compre un brasier del tamaño de mi brazo, brazo. Que no me agarre el brazo, que me agarre el brazo. Que no me agarre el brazo, que me agarre el muslo Que no me agarre el brazo, que me agarre el muslo Que no me agarre el brazo, que me agarre inteligente Que sea agresivo, que sea todo un demente Que le valga p*** a lo que diga la gente Que lo haga suavecito, que lo haga rápidamente Que tenga la inteligencia de toda una serpiente Que me ponga fría y que me ponga caliente Cuando comience la guerra no me diga Detente, 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 detente Agárralo, que no me agarre el brazo, que me agarre el muslo Que no me agarre el brazo, que 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 me agarre el bra Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de espalda es porque quiere po' toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale. Y si se afloja la madera, busca un clavo y un martillo y... Clávala, 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 pa' dejar que se floje, no lo piense, dale duro y... Clávala, 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 clávala. Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con él. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. A yo mami esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento DJ ponme la lenta Pa' que ya le dé con él Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Ok, ok Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la bebes bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula De la mora es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor de este amor foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Ella más si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ella perrea sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las cosas son una diabla Y ahí se puso mini falta Los Philly en el Hollywood en los guardas Y me dice papi Hoy en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las 12 no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola 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 Me estoy dando en mi voz Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Así que, Mamos! En el fútbol, en el fútbol, en el fútbol. Elnublo, elnublo, elnublo Pa' bajo, ma' pa' bajo, pa' bajo el pantalon, pa' bajo Y que se quite el pantalo, y que se quite el pantalo Y que se quite el pantalo ahora yo me retro en la bolita donde está tu amiga Lama Kandy donde está tu amiga Lama Kandy ¿Dónde está tu amiga la más candy? ¿Dónde está tu amiga la más candy? Tiene cara de santa, es tremenda marquillada Se escapa con peligro y su mai no sabe nada Tiene cara de santa, es tremenda marquillada Amiga me contó que ella Fue candy la vía ¿Cuándo lo hablo con él? Candy perreo, candy perreo, candy perreo Dale candy Candy perreo, candy perreo, candy perreo Azota, azota Candy perreo, candy perreo, candy perreo Dale candy Loquita, loquita, loquita como 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 Candy, dice que es una chica tranquila, pero eso no dice el novio de la vecina, dice que no mata ni la mosca, pero boquio hombre hasta al marroca. นскихบน irdiดนกรอม ท้า ฮอร์ curvมาฟ ฮอร์ ฮอ! นกรอเร็ว ฮอร์ายigram ฮอร์แฟ ฮอร์ไป้ายlimited ฮอร์ ฮอร์ horizon ฮอร์ ยครอ Warriors ge breaking it Kandi perreo, kandi perreo, dale kandi, kandi, kandi ale ale Dale kandi, donde esta tu amiga la mas kandi Donde esta tu amiga la mas kandi Donde esta tu amiga la mas kandi Tiene cara de santa, es tremenda malteada Se escapa con peligro y su mãe no sabe nada Tiene cara de sangre, que venga malteada Su amiga me contó que te gratuito incandilancia Yo no quiero a nadie para darle explicaciones Que solamente nos vemos en ocasiones No quiero ni Instagram ni llamadas por montones Yo sigo buscando y dando por qué Quiero una nueva que no me joda, no me sale, no me cambie Para que la próxima semana la cambie Que le guste el reggaeton y el guarito sabe Que no se intensa, que por la noche le guste mi recompensa Que sea bien fresca y me pase de su hermana Que sea mi novia de fin de semana Llego el viernes por la noche, me perfumo, saco el coche Hoy plata pa' la noche, empecemos, bajas brochas Y suco el celu, pa' ver a cuál le toca Te pincho, no, sé la que sea, pero yo estoy que me pico, pico, pico Pancho, está de moda la palabra Te quito la ropa como un modo de a cadabra Sé que te gusta, que te llamo a la madrugada Pa' hacer cositas raras, mi música no pasa Quiero una nueva que no me joda, no me sale, no me llame Para que la próxima semana la cambie Que le guste el reggaeton y el guarito sabe Que no se intensa, que por la noche le guste mi recompensa Que sea bien fresca y me presenta su hermana Que sea mi novia de fin de semana Y entonces, ¿cómo te llamas? Ando buscando una novia de fin de semana No lo pienses, let's go pa' mi cama Pero en pijamas que vos sabes que me trama Llega el fin de semana, es la noche que me trama Pa' arrastrarme una nena y que amanezca en mi cama Que sea estrovertida y en la cama agresiva Y si está bien aborida, yo la vuelvo atrevida El party monía en mi terraza, tiene que leer que pasa Cuarto contacto y monía, el descontrol es en mi casa Ya dejamos sanas a tu mamá y tu hermana Vente conmigo que la noche está bacana Llego a casa, le coger la mesa en un putichol Empieza a mover su cuerpo cuando escucha mi canción Me dice que pasa amor, menos charla más acción Me la llevo a un cuarto oscuro, aquel con nuestra cabezón Yo no quiero a nadie pa' darle explicaciones Que solamente nos veamos en ocasiones No quiero ni suegra ni llamadas por montones Yo sigo buscando y dando por qué Quiero una nueva, que no me joda, no me sale, no me llame Para que la próxima semana la cambie Que le guste el reggaeton, mi guarito suave Que no se intensa, que por la noche le guste mi recompensa Que sea bien fresca y me presenta su hermana Que sea mi novia del fin de semana A ella le gusta conmigo chocar, se hace que le puse en su pasión Que me ameste en mi pantalón, que es sensación Vente conmigo, me gusta pa' acá, quédame todo un segundo atrás Que tú quieres conmigo sudar, quédate la vuelta a todos los ojos Yo no quiero a nadie pa' darle explicaciones Que solamente nos veamos en ocasiones No quiero ni suegra ni llamadas por montones Yo sigo buscando y dando por qué Nosotros somos el cuarto contacto Con el money money, hey, 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 Ya viste el avión, tu cara bien maquillada, todo está ready, tú quieres reggaeton pa' perrear. 20 semanas, 20 de la noche ya, tú te preparas, mucho brillo, brilla, brilla, tapiste el avión, tu cara bien maquillada, todo está ready, tú quieres reggaeton pa' perrear. Quieres reggaeton, más reggaeton, más reggaeton, más reggaeton, vamos a ver cómo lo mueves, pon fácil, ponte suelta, pégate, ahora es que te toca tu vehículo, ya que está toda la noche, hay que apriarte para que te exites, en mi cara tú caíste, sana, te envolviste. Era tu cuerpo lo que me envolvía, era tu cara la más boli. Fin de semana, once de la noche ya, tu te preparas, mucho brillo mi niña. La piste labio, tu cara bien maquillada, todo está ready, tú quieres reggaeton pa' perrear. Fin de semana, once de la noche ya, tu te preparas, mucho brillo mi niña. La piste labio, tu cara bien maquillada, todo está ready, tú quieres reggaeton pa' perrear. En el área bien fin, yo te tengo a ti, encima de la barra bailando en jeep ring. Echo asustando su f*** y beat, al ritmo del perreo que te gusta a ti. Bebiendo, en el sí, se encendió el parís, esta noche gata está ready pa' mi. Con la noche en el canteo pa' encender la disco, quiero a todas las gatas modelando gistro. Tú me desviste, yo te desvisto, yaqueo como este, yo nunca había visto. Yaqueo como este, yo nunca había visto, tú me desviste, yo te desvisto. Dos de la mañana la disco activa, mucho brilloteo mi ropa si cala. Sigo yo cantando música a rankear, arranco pa' la barra que me voy a brindar. Tequila shot me voy a dar, afíncate mi gata que te voy a asustar. Paranuleando, jackeando mucho dinero, gastando tus lucas. Paranuleando, jackeando mucho dinero, gastando mucho dinero, gastando mucho dinero. Venga, tapiste el avión Tu cara bien maquillada Todo está ready Porque el reggaeton va a brillar Dale volumen que estás con YXY 1057 Radio Y el turno del Fercho Me mezclando en vivo DJ Spook Respira Ya falta poco YXY YXY 105.7 105.7 1057 Radio 1057 Radio 1057 Radio